Hola a todos compañeros, espero que les guste este video, lo estoy haciendo con mucho cariño por ustedes Y bueno, nada más que decirles si les gusta, denle like, suscríbanse a mi canal, ya que es totalmente gratis Y bueno, este sería el primer video que estoy haciendo de Clash Royale, y bueno, ahí les dejo el video, chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi voz de tu cuerpo! ¿Qué es eso? ¡Vamos a hacer un pregunta! ¡¿Cómo vas a hacer esto? ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer algo, claro! ¡Vamos a hacer esto! Trabajo del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!